Hola amigos, este es un canal de viajes en moto, pero el video de hoy no va de motos, sino de senderismo. Me encuentro en Abruzzo, una región del centro Italia muy cerca de Roma, a la que llaman el pequeño Tibet, por la concentración en tan poco espacio de cuatro grandes parques nacionales y los dos picos más altos de todos los apeninos. Estoy en el Block House, un fortín que se construyó en 1866 para contrastar el fenómeno del bandolerismo, y desde aquí empieza un sendero que nos lleva hasta la segunda cima más alta de todos los apeninos italianos, con 2795 metros. En este video visitaremos el Fortín del Block House y la Tábola del Brigante, o sea, unas formaciones rocosas en donde los bandoleros dejaban fe de su paso. Si eres un amante de la naturaleza, no te puedes perder este video, aunque vuelvo a reiterarlo, este video no va de motos. Y si eres italiano, no te vayas tampoco, porque hay subtítulos. ¡Venga, empezamos! Bueno, seguimos aquí en el sendero. Vamos a dirección del Bivasco Fusco, que está a una hora y cuarenta, pero con mi ritmo, diría que está a tres horas. Y aquí vemos la típica vegetación de esta parte de los apeninos. Vamos, lo voy a poner aquí abajo, pero en italiano se dice Pini Mugi. Pinos bajos, será en español, no lo sé. Abruzzo es una región en donde te puedes ir a esquiar y una hora después te puedes ir a la playa. Desde mi casa, que está en pescara, justamente en la playa, he tardado una hora en llegar hasta aquí. Y se tarda lo mismo para llegar al Gran Sasso, que es el pico más alto de todos los apeninos. Y aquí en la Mayela, este es el segundo. A Abruzzo le llaman el Pequeño Tíbet. ¿Por qué? Porque está lleno de montañas, de parques naturales, parques nacionales. Y es el escenario de sitios fuera del tiempo. Montamaro. Y es el segundo o cuatro horas. Pues acaba de pasar un chico que me ha dicho que por allí se llega al Fortín. Vamos a ponerse... Buenas, si ve. Veamos. Veamos que salg Opinion. Veamos que, vuela, que marco lo bonito. Isla Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Gracias por ver el video Allá abajo el mar Adriático Hay brumas No se ve Croacia Si no se vería también Croacia Hemos aparcado el coche de allí Refugio Pomilio Hemos andado hasta La Madonnina del Nevi Desde ahí hemos cogido El sendero de la derecha Que rodea la montaña Básicamente eso es lo que hemos hecho Y ahora nos queda aquí Un buen trozo subiendo Para encontrar ya La famosa Tavola dei Briganti La Madonnina del Nevi La Madonnina del Nevi La Madonnina del Nevi La Madonnina del Nevi Andamos a verlo La Madonnina del Nevi 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 Es aquí donde los brigantes dejaban fe de su pasaje. Dipompeo, este se llamaba Dipompeo. Mirad aquí el año, a 1.880. La distancia. Los brigantes. Las reglas. Las reglas. Las reglas. Las reglas. Ernesto del 1881. Por aquí hay más. Ah, mirad. Aquí está la famosa frase que dice el nuevo reino de Italia. Antes era el reino de las flores, ahora es el reino de la miseria. Aquí se lee miseria. Los primeros años del reino de Italia no fueron muy populares, digamos. Vamos a ver por aquí. Parece que está escrito ETA. Pero no es ETA. 1869. 1874. Y aquí, en este sitio, me acuerdo muy bien porque de pequeño vine aquí. y me senté allí. Y me senté allí. Me voy a sentar aquí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Ya son las 3 y me queda un camino muy largo. Y quiero ver la ruina del Blockhouse. Y ahí hay que subir el monte. Cuesta arriba. Así que el objetivo de hoy digamos que está medio cumplido. Ahora queda todo la vuelta y el fortín del Blockhouse. ¡Venga, vamos! aquí señores, estamos al Bibio, a la derecha se va al refugio de la Madonina delle Nevi, pasando por la montaña, mientras a la derecha se scala la montaña, se arriba sobre ahora hay el Block House y después se scala la Madonina de la Nevi y ahí hay el refugio de Pomiglio donde hemos dejado la macchina ok, vamos a ver el Block House y 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 atrás, porque esto no es un sendero, pero ya estamos muy cerca de la Madonina. Bueno señores, qué decir, la excursión la doy por acabado porque porque ya no puedo amar. Me voy a dar una piña. No puedo darle dinero porque no tengo aquí una piña para la Virgen de la Nieve. Porque no me he matado. Básicamente se puede coger el sendero bajando por aquí y ese sendero os va a llevar rodeando la montaña pero es un muy mal sendero. Entonces tenéis que coger el otro a la izquierda, perdón a la derecha. A la izquierda volviendo. Entonces, chicos, ¿entendéis entendido? El sendero a la izquierda, cuando andáis a la izquierda, no, evitáis. Prendete el sendero a la izquierda porque el sendero a la izquierda es muy difícil y también peligroso. Purtroppo no quería ver el blockhouse, pero, según me, había un video. El video no puede terminar así. Entonces, voy a escalar la montaña por ahí. Y, bueno, la idea es que empezamos a subir la montaña por este lado, que no hay pibes. y llegado a arriba vamos a ver que no se encontrava si encuentro un camino lo seguimos si no lo doy por perdido andamos a ver lo que hay de arriba si después de haber escalado hasta arriba encuentro un camino perfecto si no resscendemos esta carcasa de animales es una que me hace bien presagir pero vamos si no No, no, no. Mira, Fortino del Blockhouse, 2140, sta qua, devo andare verso quella direzione. Lo abbiamo lograto, il Blockhouse. Todo parami. Todo parami. Blockhouse, avamposto del neo esercito italiano, il Blockhouse, Casa di Roccia, fu il termine usato per denominare i fortini militari costruiti nelle province meridionali dell'Italia per fronteggiare le azioni del brigantaggio post-unitario. Edificato tra il 1863 e il 1864, fu utilizzato fino al 1866 da un drappello di 18 soldati con il seguito cavalli. Pensate a lo duro che ha dovuto fare la vita qui. Tant dura che 18 soldati hanno durato solo 2 anni. Per questo è il fortino lo built in 1864. E in 1866, due anni dopo, lo avevano abbandonato. Aquí en la montaña, el invierno es muy muy duro, por eso será que más adelante, donde hemos visto las incisiones de los brigantes en la piedra mofándose de este hombre que estaban aquí, pues será que aquí un poco iban a poder controlar. Eso sí, bien escondido estaba. Control del territorio desde aquí, no sé yo. Voy a bajar, creo que he encontrado un sendero. Indicacua. En medio al bosco. Este sendero va a ser todavía más complicado que el otro. Crucemos los dedos, pero se ve complicado, ¿eh? Pero prefiero pasar por aquí que pasar por la ladera de la montaña otra vez. Aquí les doy a los que animales no pueden haber, ¿no? ¿Dónde pasan? ¿Por el camino? No. 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 ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Ah, un recuerdo a Mario Traquanna, en giugno 2018. Puede ser alguien que con la bicicleta ha hecho un accidente. Gracias por determe. Señores, espero que el video haya gustado. Sé que este es un canal de motos, pero hoy la moto la dejé para el cabo porque no la tengo aquí en Italia, la tengo en España, lamentablemente. Así que nada, espero que el video sea piaciuto también a vos amigos italianos que están viendo. Mantenete un like, suscríbete al canal si piacciono las motos y nada. Hasta la próxima.